Hola, soy Dorakyu da Chama, mitad Magical Girl, mitad Conde Drácula, y he venido aquí a dar mi opinión. Chaman King, uno de mis mangas favoritos cuando aún iba a la escuela. Como sabéis, tuvo un anime, pero como el manga no había terminado, adaptó más o menos hasta la mitad, y desde ahí improvisaron. En 2021, Chale, este nuevo anime, que se supone, va a adaptar toda la historia original y... No voy a dar vueltas ni a tratar de justificarme. El nuevo anime de Chaman King tiene un ritmo pésimo. La historia se cuenta mal y con prisas. No sé a quién se le ocurrió que resumir 300 capítulos en 52 episodios es una buena idea, pero el resultado es malo, y esto se puede ver desde el piloto, lo cual, la verdad, es bastante impresionante. Creo que no he visto un primer episodio con un ritmo tan malo desde... Daybreak Illusion? Este episodio resume los dos primeros capítulos del manga, pero al resolverse todo tan rápido, perdemos el arco emocional de Manta al conocer a Yo, el trasfondo de la vida de Amida Maru y el triunfo de la derrota de Ryu. El manga, y también el primer anime, crea una sensación de misterio en la figura de Yo, al presentarla desde el punto de vista de Manta, que no sabe nada sobre fantasmas o chamanes. Al estar tan, tan, tan resumido y añadir un prólogo con Hao en el que ya vemos chamanes y espíritus, Manta resulta completamente prescindible. En el manga, Manta dedica 3, 4 páginas a explicarnos qué es un chamán, una escena que apenas dura unos segundos en el nuevo anime. Asimismo, en el manga, cuando Yo toma de la mano a Manta, afirma que las personas que vengan los espíritus nunca pueden ser malas personas, y así justifica llamarlo su amigo. En el anime, solo lo llama su amigo sin más, haciendo parecer a Yo más rarito de lo que ya es normalmente. Manta tampoco acepta esto tan fácilmente en el original, y niega que sean amigos. Su reacción posterior a Amidamaru nos recuerda que los fantasmas son aterradores para la gente normal, y no es hasta el capítulo 2 que a través de la narración nos muestra su recién nacida admiración por Yo. También, la espada Harusame y el herrero Mosuke no son ni siquiera mencionados hasta el capítulo 2 del manga, y el hecho de que no sea un flashback y el diálogo sea más largo, a fin de cuentas le dedican el capítulo entero a la espada, le da más peso emocional a la relación de la amistad de Amidamaru y el herrero. Además, Manta acompaña a Yo al museo, dándonos un paralelismo entre las dos historias de amistad que no existe en absoluto en la nueva versión. Finalmente, Lentao en el manga no aparece hasta el final del quinto capítulo, lo que nos indica que no van a adaptar los tres siguientes. En un shonen, los capítulos de entrenamiento no son relleno, sirven para darle un desarrollo emocional a los personajes que no puedes dar en 25 minutos, por mucho que te empeñes. En último lugar, y lo que más me irritó, el prólogo con Hao. Esa escena, en el manga, aparece con la trama ya avanzada y tiene una narración sobreimpuesta, pero aquí tenemos a un bebé hablando a través de su espíritu acompañante, lo cual me dio demasiada risa. Y bueno, como ya he dicho, empezar con chamanes haciendo chamanadas le quita el peso emocional al capítulo y la relevancia al personaje de Manta, que es nuestros ojos en un mundo nuevo. La historia se abre desde su punto de vista y representa tanto al público como los vínculos de Yo con el mundo humano, por así decirlo. En resumidas cuentas, el ritmo es una caca de la vaca paca. Ahora, vamos con críticas más leves a otras cosas que no me gustaron, pero que no me voy a quedar tranquila si no menciono. 1. La animación tiene saltos de calidad muy raros, pero bueno, he visto Kamichama Karin, así que podría ser peor. 2. Que se vean absolutamente todos los personajes en el opening arruina la sorpresa y deja entrever que los arcos argumentales no van a estar bien diferenciados. 3. La música suena a shonen genérico y no le da ese aire... ¿chamánico? En ningún momento. Pero bueno, de nuevo he escuchado cosas peores. Mi conclusión, si quieres la historia completa, mejor lee el manga. No creo que siga viéndolo, tendría que mejorar mucho para que me interesase. En otro orden de cosas, ya somos más de 150 suscriptores, gracias. No he subido vídeos porque me han cargado de horas de trabajo para marzo y abril, incluidos fines de semana. Gracias por vuestra paciencia, sois los mejores. Nos vemos muy, muy pronto con más anime. Mientras tanto, recordad que si tocáis la campanita, YouTube os avisará. ¡Hasta pronto!